¡Oregón Televisión presenta... ¿Qué fue de Baby Jane? Hola, buenos días. Buenos días, no. No diga nada, sé lo que quiere. Es usted un admirador mío, ¿verdad? No sé quién es, señora. Yo soy el cartero. ¿No sabe quién soy? Es usted nuevo, ¿no? Soy Baby Jane, la mejor gotera infantil de todos los tiempos. Y yo soy el cartero y traigo una carta certificada a nombre de Blanche Peiro. Necesito que me fir... ¿Blanche Peiro? ¿Blanche Peiro? ¡Que sí, que sí, Blanche Peiro! Es mi hermana, vive aquí. Es su hermana, Blanche Peiro, es su hermana, la famosa gotera. La gotera más importante de todos los tiempos. ¡Que sí! Es una lástima que ese accidente trucara su carrera. ¡Cállese, cállese! Acabo de verla ahora mismo en el programa especial de Dándolo Todo Jota. Y ha visto la recopilación de sus mejores actuaciones en Se Escribe con Jota. Que sí, de buena tinta, que están haciendo una película sobre su vida y obra que piensan poner en cine de Jota. Y muy bien hecho, porque es la persona más importante de Oregón. Y vive en esta casa, en esta casa. Ya, sí, bueno. ¿Y nadie habla de mí? ¿De usted? ¿Y cómo ha dicho que se llamaba? Soy Baby Jane, la Jota infantil más grande de todos los tiempos. No, no, nadie habla de usted. Pero por favor, por favor, de los recuerdos a su hermana de mi parte. Dígale, es que la admiro profundamente. Que sí, que sí, que le daré recopilación. No, no, por favor, de los recuerdos a su hermana. ¡Aaah! ¡Se lloró mi hija! ¡Vállese! ¡Gaine! ¡Gaine! ¡Ya va! ¡Blaz! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!